Un nuevo y grave desaguisado de Petro contra la Constitución por Martín Alonso Pinzón. Incumple el presidente Petro su deber de respetar y hacer respetar la Constitución política de la República que juro cumplir cuando la cualifica como ficción. La compara con una novela de García Márquez y dice que sus normas son simples palabras escritas que no se cumplen. ¿Qué responderán o guardarán silencio las altas Cortes, especialmente la Corte Constitucional ante este nuevo, exabrupto y grave desaguisado de Petro, proferido en territorio extranjero? Quizás se refería Petro a los incumplimientos y violaciones de la Constitución que él mismo ha ejecutado y a sus propios actos y decisiones posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional y a los proyectos de ley que en su momento también serán sentenciados seguramente como inconstitucionales. Por ejemplo, el que se refiere a incrementos del impuesto predial mediante un proyecto de ley que viole el artículo 3.17 de la Constitución atribución exclusiva de los municipios y no del Gobierno Nacional, o como cuando con sus trinos, arengas y divagaciones populistas ataca y opende a valiosos y meritorios sectores de la vía nacional, como son los empresarios privados o a los periodistas, y impunde de este modo la discordia y división, y viola el artículo 188 de la Constitución que establece que el jefe de Estado simboliza la unidad nacional, o cuando impide que las fuerzas militares cumplen sus deberes constitucionales fijados en el artículo 217 en la Constitución y permite que grupos armados ilegales y mafias sustituyan la autoridad legítima y ejercen violencia física y moral sobre las fuerzas militares y la población civil en múltiples zonas y municipios del territorio nacional. O cuando Petro pretende transferir recursos públicos a los delincuentes y a los criminales del ELN con el fin de que no ejecuten secuestros o se abstengan de cometer delitos. Será quizás que Petro al decir que la Constitución es una ficción confiesa que él así la trata y considera, y por eso ha ejecutado con actos contra la autonomía del Banco Central o contra los derechos de propiedad privada garantizados por la Constitución, las imprecedentes expresiones de Petro contra la Constitución política deben ser objeto de un examen político y jurídico por el Congreso. Mal ejemplo y pésima pedagogía cívica y en contra de nuestro orden constitucional la que ejerce el presidente Petro.